Un lamentable hecho ocurrió en zona rural del municipio de Simacota, Santander. El pasado lunes, en horas de la tarde aproximadamente a las 4 pm, se reportó la desaparición de una joven de 19 años en el pozo La Chorrera de la vereda El Salto. Según la información, Lizeth Camila Solano se había lanzado a la quebrada desde la parte alta de una piedra, pero nunca salió. Al lugar acudió la Policía Nacional, líderes voluntarios de la Defensa Civil del municipio de Simacota y también del municipio de El Socorro. La comunidad del sector también ayudó en la búsqueda. La Defensa Civil logró rescatar el cuerpo sin vida de Lizeth a las 7 y 45 pm de la noche de este lunes 22 de julio. Lizeth Camila Solano residía en el municipio de El Socorro. Seis líderes voluntarios de la Defensa Civil de Simacota y de Socorro, en compañía de la Policía Nacional y la comunidad hicieron parte de la búsqueda que termina con el encontrar el cuerpo sin vida de esta joven. La Defensa Civil del municipio de El Socorro y de Simacota lamentan la pérdida de esta joven y expresan sus sentidas condolencias a los familiares y amigos de Lizeth Camila Solano. La Defensa Civil del municipio de El Socorro